Sonra con su presencia en esta mañana el diputado Neptalía Armando del Toro Guzmán, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Crear una cultura legislativa entre los chiapanecos es uno de los propósitos que se cumplirán con la transmisión de producciones televisivas del Congreso del Estado a través de Canal 10 del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Un medio de comunicación cercano y al servicio de la gente. El quehacer informativo se desarrollará antes de concluir este 2013 tras la firma de convenio entre estas dos instancias. Transparentar nuestras actividades, que la sociedad sepa qué ley estamos reformando, para qué sirve reformar esa ley, con qué motivo lo estamos haciendo, cuál es el objetivo y las metas que perseguimos con las diferentes actividades legislativas. El Poder Legislativo podrá transparentar su trabajo en la creación y reformas de leyes que fortalecen el actual marco jurídico en la entidad, así como de aquellas gestiones en favor de los chiapanecos. El sistema de televisión, de radio, de cinematografía, de gobierno del Estado, nos dará una gran fortaleza al Congreso del Estado en esa particularidad de cada acción, porque sabemos que la emisión llega a todos los rincones de Chiapas y el objetivo es que tengamos una sociedad con mayor información. Con ello, el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía se reafirma como una entidad democrática, al ser un medio incluyente al servicio de la sociedad, abierto a la difusión del trabajo de ONGs, comunidades universitarias y los tres poderes del Estado. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.